A continuación repasamos cuáles son los cuatro municipios venianos más afectados. River Alta tiene 50 casos, le sigue Guayara y Merín con 34 casos confirmados de COVID-19. Luego está Santa Rosa, tiene 11 casos. Y finalmente está Trinidad con 9 casos, según el reporte epidemiológico del CEDES hasta la fecha.